Sinceramente creo que la investigación es clave por muchos sentidos. Por una banda es muy importante saber qué factores promueven la salud mental y qué factores aumentan el riesgo de padecer trastornos mentales. Ya hay muchos estudios hechos al respecto, pero aún falta mucho por saber. Aún no sabemos todos los factores que pueden promover la salud mental, aún hay factores que sabemos que aumentan el riesgo, pero no sabemos de qué forma o no los tenemos bien definidos. Como más sepamos en este sentido, más podemos actuar y por lo tanto prevenir, que es mucho más importante prevenir que no tratar. Además, también es muy importante, que esto a veces no está claro, ver si las intervenciones funcionan. Por ejemplo, en el caso de los fármacos, todos sabemos que aunque a nivel teórico una sustancia puede parecer que va a funcionar, hasta que si no se prueba no se sabe. Y la mayoría de veces las sustancias se prueban y no funcionan, solo funciona alguna. Con las intervenciones sociales para dirigidas a la población pasa exactamente lo mismo. Yo, de hecho, hice recientemente un comentario sobre una revisión, de que las intervenciones dirigidas a la población para disminuir los prejuicios que tenemos hacia otros países, hacia otras razas, etcétera, la mayoría de las intervenciones no funcionan e incluso aumentan los prejuicios. Es muy importante hacer investigación para estar seguros de que las intervenciones realmente funcionan. Y por lo tanto, aunque a nivel teórico sean bien intencionadas y parecen muy lógicas, pues que realmente promuevan la salud mental y disminuyan los factores de riesgo. Y finalmente, claro, aunque pudiéramos realmente promover a lo máximo la salud mental y eliminar todos los factores de riesgo modificables, como hay factores genéticos, biológicos, etcétera, que no podemos controlar, siempre se continuarían apareciendo trastornos mentales, por lo que también es completamente importante continuar investigando en las causas, los mecanismos y el tratamiento de los trastornos ya establecidos. Gracias.